Y mirá, empezamos medio complicado con el tema de los cobros. En la provincia la gente no tenía, a principio de mes, evidentemente posibilidad de comprarla y sobre el final hemos tenido una buena venta, algo así como 1200 remeras se recaudaron que representan unos 178 mil pesos para el hospital. Puede llegar a ser un poquito más porque hoy estamos metiendo algo más, pero la verdad estamos re contentos. ¿Esa es la cifra definitiva en la cual se suman la recaudación de las remeras más el aporte que hace la anónima de igual monto? Claro, en realidad en venta de remeras lo que se recaudó fueron 89 mil pesos que darían unos 178 mil pesos con el aporte de la anónima. Bien, bueno, la gente participa, la ve feliz, satisfecha, contenta un domingo, ahora aguardando también los sorteos. Exactamente, sí, la verdad que la gente se copa bastante con esta propuesta que hacemos todos los años, vienen a caminar unas 300, 350 personas, que está bueno y ahora empezamos con los premios que son órdenes de compra que hacemos para que la gente pueda comprar en el supermercado. Bien, bueno, a prepararse entonces para la número 11 de 2019. Bueno, esperemos que se pueda hacer, todos los años la confirmamos, pero bueno, esperemos que el año que viene vamos a volver a hacerlo. Siempre es con el hospital el compromiso. Y mirá, en varias ciudades se cambia, va rotando. Nosotros hace 10 que lo hacemos con ellos, la verdad que es un grupo de mujeres que se comprometen, que vienen, que participan, que están encima de la situación nos dan una mano importante, así que creo que sí, que vamos a seguir con ellas. Muchas gracias, Juan. A ustedes, gracias a ustedes.